Este solo me pone bien high Y nadie me dejó entender No me digas cómo fumas mi hui Cuando tú me fumas no sé qué Oh, oh, oh Fumas mi hui Oh, oh, oh No me dejan fumar Oh, oh, oh Que no te dejan fumar Oh, oh, oh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No estoy perdido, no más dolido La gente no entiende que aquí afuera hace frío La sociedad está por sí del hecho que no vaya en tu camino No quiere decir que yo esté perdido Observo la gente mientras se hace pedazos Mientras tú y yo nos fumamos viendo el ocaso Legal y legal conmigo no van a encontrarte Traigo una bolsa de yesca y dos tickets para el pasaje Para aventarnos sin miedo de la mano Recorrer el mundo entero sin boletos de regreso Crepear macizo viviendo en Neverland Ser jóvenes por siempre para fumar matanya Vivir en poligame con siete clases de maria Siguanas una para cada día de la semana Viajando por la vida en el frío de 420 Hasta que se acabe el caso Las llatas se revienten Alguien se fumó mi flor Y nadie quiere decir que fue Fuiste tú o fuiste tú No, no, no fui yo Hey, hey, no me dejan más ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae?